El día de hoy nos acompaña y agradecemos muchísimo que esté el diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez, él es diputado federal por el Partido Acción Nacional, pues allá donde están todos los representantes del pueblo. Señor diputado, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Yo sé que tú traes el tema de la reforma política, presides o eres secretario de la comisión, ¿no? Soy secretario en la comisión del Distrito Federal, pero en la Cámara de Diputados. Quien está llevando mano en este tema es el Senado, es la Cámara de Origen. Pero ustedes obviamente tienen que analizarlo, hacer cambios, definir qué es lo que nos conviene o no a los ciudadanos, ¿no? Es correcto. De hecho, te comento que es muy desafortunado el dictamen que se está, o mejor dicho, el borrador de dictamen que se está manejando en el Senado, porque es un dictamen centralista, tanto en el ámbito político-administrativo como en el ámbito financiero. Se establece que prácticamente las delegaciones se quedan con las facultades que al día de hoy tienen, pero se le da mayor campo de maniobrabilidad a el jefe de gobierno, con lo cual pues estamos haciendo un supergobernador. Y la parte de la hacienda pública sigue siendo una hacienda única también para el gobierno central. Entonces, nos venden la idea de que estaremos mejor, pero la verdad es que estaremos con las mismas facultades. El ciudadano, cuando vaya a buscar apoyo de su jefe delegacional, seguirá teniendo las mismas respuestas de hoy, que es, eso le toca a gobierno central, no me toca a mí. O sea, volveríamos a los tiempos de Urichurto, ¿no? Donde era un gobierno central, donde todo partía del centro, y las delegaciones pues eran definidas en ese tiempo regente, ¿no? Ahora, ¿qué? Porque los ciudadanos no alcanzamos a entender. Está la reforma política, hacen el planteamiento que ya el Distrito Federal tiene mayoría de edad, y que nos van a dar pantalones largos, ya no vamos a andar de pantalones cortos, pero la verdad es que no nos dan para comprar los pantalones, ¿no? Vamos a tener que seguir con los chorcitos. ¿Qué es lo que están planteando ustedes en la Cámara de Diputados como para poder corregir estas, qué serían, aberraciones o justificaciones? Mira, yo creo que son aberraciones mal justificadas, porque como bien lo dices, se van por la parte que nos pegue en el honor, que es que somos menores de edad, que es que no formamos parte de este... Nos dan el atolito con el dedo, ¿no? Nos dan el atolito con el dedo. Una probadita, andele, le va a gustar. Nos dicen que nos va a ir mejor, pero si nosotros comparamos el cómo estamos hoy con lo que es el dictamen que se quiere poner a votación, nos damos cuenta que no estaríamos mejor. ¿Por qué no estaríamos mejor? Porque nos dicen, a ver ustedes partidos de oposición, llámese PAN, llámese PRI, Verde Ecologista, etc. Para que ustedes voten esto a favor, simplemente vamos a hacer unas alcaldías donde ustedes van a poder ingresar candidatos a sus partidos y entonces las delegaciones ya no serán unilaterales, ya habrá otras personas participando. Pues sí, eso está muy bien, pero a mi manera de ver, y lo digo de forma muy particular, no como militante, de manera muy particular, es que nada más estamos engrosando la nómina, porque no se le están dando más facultades a las delegaciones. Simplemente estás teniendo la posibilidad de que si te alcanzan los votos pueda haber gente de oposición en el gobierno. Pero la toma de decisiones que va a tomar cada delegación en lo particular o el nombre que adquieran estas, siguen siendo básicas, como si se pintan los árboles, si se pone el cebrado, si se recoge la basura o no, y los temas que realmente son de interés para las personas que vienen en determinada delegación, no van a poder ser. Vámonos al caso concreto. Al día de hoy, si tú tienes un problema y vives en una calle principal, vamos a pensar que vives en insurgentes, y tú le pides algo tan sencillo a tu delegado, como que te corte un árbol, te va a decir, no, porque eso le corresponde a gobierno central. Vamos a seguir con esas mismas deficiencias. Otro tema, el tema de la seguridad pública. El jefe delegacional no es jefe de la policía que se encuentra en su demarcación. La tenemos centralizada. Entonces, otro tema, cuando una delegación quiere comprar algo tan sencillo como papel, tiene que esperarse a las compras consolidadas que haga gobierno central. Oye, pues a ti te van mil hojas. Oye, pues yo no necesito mil, yo nada más necesito doscientas. Pues ni modo, porque eso es lo que consideramos que necesita cada delegación. Entonces, así es como se van haciendo las compras, y entonces te entregan cosas o que te son pocas, o que te son innecesarias, o pues se está dando este manejo que no está siendo real. ¿Por qué nosotros consideramos que eso está siendo? Porque hay un ánimo centralista por parte del PRD que se ha venido haciendo desde años atrás. Por ejemplo, anteriormente las delegaciones tenían la facultad de ir a cada uno de los comercios y hacer las acciones de verificación. Ahora eso ya no existe. Ahora existe un órgano central que hace esas verificaciones, que por cierto están cumpliendo ya tres años. Entonces, vemos un ánimo del PRD de cómo irse abrogando día a día las facultades que eran de las delegaciones. Nos dicen, no hay problema, esto se arregla en la constitución local. Bueno, es cierto, en la constitución local se va a determinar cuáles serán las facultades de las delegaciones, pero lo que es cierto es que al día de hoy no tenemos este artículo que sí va a quedar en la constitución federal que dice la administración pública del distrito federal será centralizada y para estatal y tendrá una hacienda única. Este es lo más grave que hay y nos quieren decir que nos van a dar el cielo como bien decías y nos están dando el infierno con este simple ejemplo. Imagínate, yo estaba pensando un poquito ahorita que hablabas con respecto a toda esa lucha que ha tenido el PRD a lo largo de muchísimos años de la creación del partido sobre las libertades y las igualdades y le pelean al gobierno federal que ceda en posiciones y aquí vemos que se robustecen. Se hablaba también del tema de los cabildos. Entonces, ¿no está contemplado ya el cabildo para las delegaciones en el distrito federal? No, lo único que está contemplado es que no sea unipersonal, sino que tú elijas a un partido y ese tendrá la mayoría y los partidos que queden en segundo y en tercer lugar pues tendrán el número de espacios que esto determine. Se habla de más o menos siete. ¿No se va a hacer como una cena de negros? Porque imagínate, si así como estamos, por ejemplo, en Cámara de Diputados que hay un orden del día, hay un procedimiento, hay leyes, hay protocolos muchas veces se pican los ojos y toman las tribunas imagínate en un cabildo donde no está eso bien estructurado ¿qué irá a suceder? Mira, yo creo que no sucedería nada porque, repito, las facultades que tienen las delegaciones Exactamente, estás engrosando la nómina y no le estás dando más facultades a las delegaciones son mínimas las facultades que al día de hoy tiene una delegación Yo recuerdo cuando se hizo el cambio importante en el Distrito Federal se decía, ahora sí se va a ver la diferencia entre una delegación y otra y la verdad es que no se ve porque los delegados no tienen facultades suficientes para hacer que su delegación sea diferente a la que tienen enfrente o tienen a un lado Y tú que estás ahí en la batalla del día a día ¿crees que sí salga esto de la reforma política que decían ahora en octubre? Si es con el dictamen como está, yo prefiero quedarnos con la Constitución Política Federal como la tenemos al día de hoy Sería un retroceso y creo que varias personas, tanto en el PAN como en otros partidos piensan igual que tu servidor ¿Cómo ves, Juan Carlos? Pues evidentemente hay un doble discurso de parte del PRD se dicen muy democráticos y lo que están buscando es darle más poder al jefe de gobierno centralizar el poder, centralizar la hacienda pública y evidentemente no tener contrapesos reales en las jefaturas delegacionales ellos lo que están viendo es que van a perder jefaturas delegacionales en los siguientes procesos electorales y por eso prefieren fortalecer el gobierno central O sea que lo que ya están previendo es que pierdan delegaciones y entonces las van a amarrar desde el centro con presupuesto, con decisiones Como lo hacen actualmente Con capacidades ¿Esto a qué nos llevaría? Al final de cuentas no habría un hartazgo de la población y una definición como para cambiar ya de partidos Pues ya urge cambiar de partidos en esta ciudad Lo que pasa realmente es que esta reforma aunque saliera en este mes ya no se va a aplicar para las siguientes elecciones Esa es la realidad Bueno, estamos platicando con Jorge Sotomayor Chávez diputado federal y le vamos a preguntar porque él también está en la comisión del metro ¿Metieron mucho mano ahí? Vamos y regresamos con ese tema Soy Eduardo Ramos Fuster Vamos a un corte y volvemos Cinco de la tarde con treinta minutos Regresamos, estamos platicando con Jorge Francisco Sotomayor Chávez diputado federal por el Partido Acción Nacional Obviamente conocedor de los temas de la reforma política en el Distrito Federal y yo preguntaba antes de que nos fuéramos al corte Entonces, ¿cuál es el chiste? ¿Qué chiste tiene hacer una reforma como la que se está proponiendo? ¿O qué es lo que se debería hacer? A ver, es que hay dos visiones sobre lo que debe ser la reforma política del Distrito Federal Una visión que dice démosle autonomía de abajo hacia arriba y otra que dice demos autonomía de arriba hacia abajo Lo que nosotros buscamos es la autonomía de abajo hacia arriba Es decir, empecemos reformando los órganos de gobierno más cercanos a la gente Como se debe construir Exactamente Los cimientos y poco a poco ir reforzando las columnas para que tengamos una construcción sólida ¿Y construirlo de arriba para abajo? De arriba para abajo es lo que está haciendo el PRD Es dándole facultades al gobierno central Dándole independencia al gobierno central respecto de la federación No dándole facultades a las delegaciones respecto de gobierno central O sea que sí son autónomos con respecto a la autoridad federal Pero a la local esa sí la tienen agarrada el cogote, ¿no? Exactamente De hecho, si hubiese algún radio escucha que es de algún estado Esto es tan grave como pensar que en cualquier estado el que guste si mandes tengamos al gobernador con las facultades que tiene al día de hoy y que no hubiera municipios sino que él dirigiera directamente qué es lo que pasa en cada uno de esos municipios Imagínate el poder que tendría ese gobernador Eso es lo mismo que podría pasar en el Distrito Federal Y lo que nos está sucediendo hoy en el Distrito Federal Por ejemplo, hablábamos de los usos del suelo Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es la que decide Y cuando los vecinos, decías tú, diputado no estamos de acuerdo, pues ni a quién echarle la culpa, ¿no? Es correcto, mira En las 32 entidades federativas en los 31 estados quien determina los usos de suelo es directamente el municipio Aquí, en el Distrito Federal somos el único lugar del país donde es el órgano legislativo no el ejecutivo Y, como bien dices si el día de hoy yo me quejo de que hay una construcción en mi delegación pues no tengo a ciencia cierta quién hizo ese cambio de uso de suelo porque ahí votaron el PRI, el PAN, el PRD, el PT, etc. Todos los partidos Mayoría Mayoría Y no puedo definir quién fue el que hizo eso Imagínate qué bien estaría que el día de mañana yo pudiera decir oye, en esta delegación se hizo un cambio de suelo me gustó voy a premiar a ese partido voy a votar por él no me gustó ese cambio de uso de suelo pues voy a ir en contra de ese partido para las próximas elecciones De eso se trata esto de que el ciudadano pueda ver de manera inmediata de manera directa quién hace las acciones de gobierno y si él está de acuerdo o no con ellas Y en un momento determinado cambiarle o seguirle, ¿no? Dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece yo no sé si los que habitamos el distrito federal tenemos el gobierno que nos merecemos Oye, otro de los temas que ha estado puntiagudo, ¿no? Lo del metro vimos que estos días que ha estado lloviendo a cántaros hay que entrarle con salvavidas por lo menos en el brazo o unos remitos, ¿no? Porque se inunda ¿Qué ha pasado con el metro? Por ejemplo, la línea 12 del metro Tú eres secretario de la comisión para dar seguimiento al ejercicio de recursos federales que se destinan o se hayan destinado a la línea 12 del metro Un nombre kilométrico como de a metro Te llamamos Comisión Especial del Metro Comisión Especial del Metro para ver si no nos dan metro también, ¿no? Pues mira, hemos estado trabajando arduamente Esta comisión se hizo con respeto para mis compañeros diputados locales porque nosotros considerábamos que dado que en la asamblea tiene mayoría el PRD y que iban a calificar acciones de un gobierno PRDista pues iban a ser juez y parte y entonces por eso solicitamos en la Cámara de Diputados poder tener una comisión que vigilara los recursos federales Tú sabes que en el metro intervienen tanto recursos locales como recursos federales Nosotros en principio vamos a buscar saber qué pasó con los recursos federales que se enviaron a la línea 12 del metro Aquí es diferente aquí en la Cámara de Diputados quien tiene la mayoría es el PRI ya no es el PRD Entonces consideramos que esto hace que sea mucho más pues fiable los trabajos que podamos tener A ver si lo entendí PRD está en la Asamblea Legislativa del sitio federal y obviamente ha venido solapando todo el cochinero que ha pasado Así es El PRI tiene mayoría en la Cámara de Diputados federal pero el que está presidiendo es el PAN No, quien preside es el PRI ¿El PRI? El PRI preside la Comisión Y en la comisión tú eres panista Yo soy panista y soy secretario de esa comisión ¿Y cómo están haciendo para que haya un equilibrio? Porque luego se amarran el PRI y el PRD y se hacen de la vista gorda ¿Cómo mantienen el equilibrio ustedes? Bueno, afortunadamente el PAN es segunda fuerza política el PRD es tercera y pues yo creo que al día de hoy hemos llevado bien los trabajos de la comisión hemos tenido ya algunas comparecencias de hecho mañana va a ir el contralor y va a ir el director de Proyecto Metro hemos tenido ya unas comparecencias que nos dicen ya bastante bien cuál es el problema de la línea 12 del metro Decían los que construyeron que ellos hicieron lo que les pidieron que no es responsabilidad de ellos las cosas como salieron mal ¿Qué han tenido ustedes al respecto con esa información? Mira, hay dos grandes visiones respecto de los problemas de la línea 12 Por un lado están quienes dicen que el problema es por la construcción misma y esos son los que están defendiendo el gobierno de Brad quienes dicen el problema está desde la construcción son los que defienden a Mancera y luego los que defienden que el que estuvo bien hecha la construcción pero por falta de mantenimiento tenemos la obra como esta esos son los que defienden el gobierno de Brad Entonces, pues como panista a mí esas dos posturas no me importan sino lo que me importa es sacar a la luz pública el problema Para entender el problema del línea 12 habría que partirlo en tres grandes temas Por un lado es la obra civil Por otro lado es la renta de los trenes y por otro lado es las afectaciones vecinales que es un tema que poca gente pone atención Es decir, los vecinos que se vieron afectados cuando se hizo la construcción Sí, que se quejaron en muchísimas ocasiones Y que al día de hoy no les han pagado Así es Y sobre estos tres temas hay que verlo desde dos aspectos Uno es el técnico y otro es el económico Entonces, muchas veces los perrecistas revuelven estos temas para confundir a la audiencia Ahora bien, respecto de la obra civil en concreto La obra civil fue un proyecto que se hizo, valga la redundancia sin proyecto ejecutivo ¿Qué quiere decir esto? Que era tal la elancia de Brad de que se construyera esta línea 12 del metro para que él pudiera catapultarse políticamente que nunca hubo un documento en el que se pusieran de acuerdo el consorcio constructor con la empresa que daba los trenes Ese es un primer plan Luego, si nos vamos al tema de los trenes hay que ver que compramos trenes malos caros que no son compatibles y que además hay grandes vicios en la adjudicación directa que se hizo para la renta por 15 años de esos trenes ¿Qué se le tocó al senador? Al san Mario Delgado En este espacio entrevistamos a Mario Delgado y Mario Delgado decía que bueno que ahí lo que había elevado el tema el costo de los trenes era que ya venían con todos los servicios incluidos y que de ninguna manera se estaba endeudando a la ciudad ¿Qué opinas de esto? ¿Y los servicios que también de corrupción? Rápidamente te digo tiene razón no es lo mismo comprar que rentar no es lo mismo una renta que un PPS estoy totalmente de acuerdo con él sin embargo te debo decir que había presupuestos mucho más baratos inclusive a la mitad de lo que costó la línea de lo que costaron estos trenes estos trenes por 15 años vamos a pagar 22 mil millones de pesos había un presupuesto que nos daba un descuento de 6 mil millones y había otro de solamente 11 mil millones Esto que comentas diputado es importante porque Mario Delgado el senador Mario Delgado afirmaba que la diferencia lo tenemos grabado aquí en la entrevista que era del .1% o del 1% en el mejor de los casos entre las diferentes ofertas Ahí es en el diario ¿no? Ahí es un primer error porque realmente ayer que fue CAF a la cámara dijo que era del 2.3% pero también se equivoca el representante de CAF y si quieren ahorita les explico por qué A ver dinos rapidito Bueno hubo una tabla que es la tabla que seguramente Mario Delgado les presentó cuando vino donde hace el comparativo de la calidad del precio del tiempo de entrega y otros elementos si nosotros revisamos puntualmente esa tabla y nos vamos a identificar cada una de esas cantidades yo les puedo demostrar que muchas de esas cantidades que aparecen en este cuadro que se utilizó para hacer la asignación directa de CAF son números erróneos son números falsos son números que están colocados desde un inicio de manera dolosa para beneficiar a esta empresa y quien hizo ese estudio y esa tabla es la Secretaría de Finanzas la Secretaría de Finanzas en particular la hizo Mercado que es uno de estos 33 inhabilitados que es el brazo de derecho del exsecretario Mario Delgado y hay que decirlo Mario Delgado estuvo muy interesado en que fueran estos trenes de esta marca y de este modelo pues hay que darle seguimiento la última pregunta que ya nos vamos ¿crees que vamos a tener idea pronto de qué es lo que sucedió? yo espero que sí la idea la respuesta la hemos tenido desde siempre los trenes no son compatibles con la vía lo importante es si vamos a hacer la vía compatible a los trenes o si vamos a hacer los trenes compatibles a la vía bueno pues ahí está te agradecemos muchísimo diputado Jorge Francisco Sotamoyor el que nos hayas acompañado y le vamos a dar seguimiento vamos a un corte y regresamos y regresamos y regresamos y regresamos